Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vengo a enseñaros un concepto nuevo que nunca había traído al canal Que es Fake Smoke, lo vamos a ver ahora mismo con un ejemplo Y además os traigo 5 Fake Smoke que podéis utilizar en vuestras partidas Este matchmaking las he probado yo, vale, vais a ver que las replays son mías Y valen para los servidores de 64 de tick rate Así que como digo, en vuestras partidas para subir rango las podéis utilizar Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver que es un Fake Smoke, let's go Bueno, estamos subiendo una partida competitiva En este caso Guardian va a ejecutar un Fake Smoke Aunque este Smoke no lo he enseñado porque vale para servidores de 128 Como sabéis hay granadas que depende del tick del servidor funcionan o no Como veis ha lanzado una granada de humo desde A hacia la bomba de B Esto que ocasiona que como veis los CTs están yendo todos hacia la bomba de B Porque creen que van a atacar esa bomba Pero inteligentemente el equipo de Navi abre la bomba de A Como veis no hay nadie, solo había una persona Ahora llegará el que rota de CT y es ronda ganada Gracias a este Fake Smoke Pues esto os vengo a enseñaros chicos y chicas Os voy a enseñar 5 Fake Smoke que podéis utilizar en las partidas de competitivo Y os voy a enseñar las referencias Así que vamos a verlas Y vamos a empezar chicos y chicas con un Fake Smoke Desde la bomba de B hacia la bomba de A Como veis tomo esta referencia del punto Y vais a ver que me muevo Y justo salto cuando la mira toca el cable que está debajo Vale, si os habéis fijado perfectamente se aprecia Y como veis chicos y chicas este humo va para la zona de MBK Y como veis no deja ningún hueco al descubierto Así que por lo tanto este humo se lo van a tragar con patatas Es un humo que como digo es muy bueno Los CTs no pueden ver nada Y podéis entrar hacia la bomba de B con muchísima facilidad Y ahora nos movemos de mapa Estamos en Overpassion Os voy a enseñar dos Smokes en este caso Desde la bomba de B hacia la bomba de A Referencias la letra A del banco Y el pirulí que tenemos a la derecha Os habré puesto unas líneas Y como veis este humo cae perfectamente en la zona de banco Si hay un CT en esa zona Tiene que salir o tiene que dar el call De por favor ayudarme la persona que esté en basura A ver si están entrando Como digo si esto lo acompañéis con un Flash sería muy muy bueno Alguien que pueda hacer el Fake evidentemente haciendo ruidos Así que ahora os voy a enseñar un humo distinto Desde la zona de patio hacia la bomba de B Y ahora estamos en la zona de patio Y atención con este humo porque me ha traído alguna complicación que otra Como veis cogemos la referencia que tenéis a continuación Nos pegamos a la mesa Y saltamos Pero es que este humo le tienes que lanzar justo en el punto más alto del salto Porque si no os va a pasar eso chicos y chicas Que va a caer el humo en la zona de tóxico Por lo tanto lo vuelvo a repetir He puesto ese fallo a propósito Aquí si que ejecuto el salto Con eh bueno El lazo del humo justo cuando estoy en el punto más alto Y como veis es que es un humo perfecto chicos y chicas Esto se lo tragan entero Es un humo que evidentemente si hay alguien en la zona sin salida Viene perfecto El problema es si hay un CT en la zona de Heaven Ahí a lo mejor tendríais algún problema Pero como veis chicos y chicas es un humo que viene muy muy bien Y ahora nos volvemos a mover de mapa Vamos a mirar Estamos en el mapa de Mirachi Vamos a ver este humo que puede ser una combinación Ahora lo vemos Cogemos esa mancha Como veis llegamos hasta el punto más alto del edificio Saltamos Y chicos y chicas este humo viene perfecto Porque es un humo para junglas Si hay una VP que está ahí No va a poder ver absolutamente nada chicos y chicas Y como digo la gente empezará a rotar Aquí ahora mismo vais a ver una combinación de humos Y ahora os voy a enseñar el segundo Y vamos a ver el segundo humo que puede servir para una combinación Como digo el anterior humo tapa la zona de jungla Pero si utilizáis también este que tapa la zona de eléctrico Viene perfecto porque el fake se lo van a tragar 100% De la otra manera a lo mejor no cuela Como veis nos pegamos esta esquina justo en la mancha blanca Que está ahí Lanzamos el humo mientras saltamos Y vais a ver que este humo acaba en eléctrico Como digo si tenéis compañeros y utilizáis esta combinación de humos Viene perfecto Si tan solo utilizáis uno de ellos Es no poco probable Pero es complicado que se traguen el fake en rangos altos En rangos bajos estoy segurísimo Que la gente empezaría a rotar Así que chicos y chicas estas son las combinaciones Os he enseñado 5 humos Además del concepto de fake smoke Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que me ha costado encontrar humos Que sirvan para 64 de tick rate Porque como digo este tipo de cosas Se utilizan en rangos altos Si veo que este vídeo es muy apoyado Si veo que este vídeo os ha encantado Os puedo traer más fake smoke Para utilizar en vuestras partidas de matchmaking Así que chicos y chicas me despido Por el vídeo de hoy como digo espero que os haya encantado He traído cositas del juego que sé que os gustan Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima